97 kilos de peso, 2 kilos menos de lo que pesa actualmente, pero ve nomás, pura carne magra. Fue primera pelea, primera victoria y primer knockout fue justamente, como ya lo decías, ante Héctor Mercedes en 1985. Ahí se ve el poder de puños que ya hacía efecto en Mercedes, que ya no atinaba cómo defenderse ante este hombre que era todo ferocidad. Y este combate, lo recordamos por supuesto, fue el que se realizó en Tokio, Japón, Mike Tyson enfrentando a James Buster Douglas. Y ocurrió el año de 1990, 23 años de edad, venía de aplastar a todos sus rivales, venía de acabar con todas sus peleas en el primer episodio y se encontró con la noche de suerte de James Buster Douglas. ¿En qué momento acabó con Mike Tyson? No lo sabemos. Hasta la fecha, seguimos todavía sin recuperarnos de esa triste y dolorosa derrota para el Iron Mike, que cambiaría radicalmente su carrera. A partir de este momento, sería otro Mike Tyson completamente diferente. Sí, se recuerda la actuación de Octavio Meirán, se dice que fue una cuenta larga cuando Buster Douglas había caído a la lona. Y acá, nos movemos a 1997, uno de los capítulos más penosos en la historia del boxeo. Ya con 30 años, 98 kilos de peso, casi 99, y un récord de 45 victorias y dos derrotas. Así es, exactamente, la tristemente célebre función de la mordida. Ahí el tercero estaba haciendo tiempo y Tyson le decía, vente para acá, ya te arranqué media oreja, pero todavía te voy a dar. Y bueno, pues la imagen era cruenta, Rafa. Evander Holyfield no daba crédito, nadie sabía qué estaba sucediendo, no sabíamos por qué reclamaba Evander Holyfield. Obviamente se metieron las esquinas, esto estuvo a punto de terminar en una campal, y nos movemos al año 2005. Acabó en una campal en todo el MGM, Rafita May Tyson contra Kevin McBride, año 2005. Tenía ya 38 años, estaba en un peso de 106 kilogramos y medio, y su récord era de 50 triunfos, 6 derrotas. Y bueno, pues empezaban los problemas para May Tyson, por supuesto, considerando que ya no estaba físicamente en óptimas condiciones. 10 años después de esta pelea que estábamos viendo, está mejor forma física. Pero, mira, ahí está. Ahí está lo que decíamos, 45 kilos más y el día de hoy 45 kilos menos. Ha cambiado completamente su alimentación, se habla de que es vegano, de que ya es un ser de luz, de que ya está domesticado. Yo creo que todo eso va a quedar de lado el día de mañana cuando se suba al cuadrilátero, pero eso sí, en su disciplina. Y en la manera de llevar de nueva cuenta los entrenamientos, es un Mike Tyson lo más cercano a lo que conocimos.